Gracias abundante por medio de la obediencia Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo de la ley, sino bajo de la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14 La sofistería de Satanás consiste en hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó a la ley. La muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en el menor grado la ley de los desmandamientos. Esta preciosa gracia ofrecida al hombre por medio de la sangre de Cristo establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, así también nuestra restauración de la corrupción del pecado debe ser completa. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad, ninguna injusticia escapará a su condenación. El sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. La vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Él dijo, Su vida es para nosotros ejemplo de obediencia y servicio. Dios solo puede renovar el corazón, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 12 La obediencia a los estatutos y leyes divinas significa la vida y prosperidad de su pueblo. Para los obedientes hijos de Dios, los mandamientos son una delicia. ¡Gracias! ¡Gracias!